Wow, y se conmueve de una manera, oh my god, es que la letra, señores, la letra es una cosa impresionante, se pone a llorar él aquí, increíble Aquí se le cortó la voz, impresionante, no pudo seguir cantando, gracias a los que me habían dejado comentarios de que por favor reaccionara a Luciano, es increíble, me hizo llorar Hola, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien, al igual que yo, yo soy Ana y quiero darles la bienvenida una vez más a este canal dedicado a todos los que amamos la música y cantar En el video de hoy, pues, tengo un set un tanto diferente porque tengo unos invitados especiales en casa, entonces, pues, hemos tenido que cambiar esto momentáneamente, pero bueno, no podía dejar de grabar estos videos para el canal Hoy me he sentado a mirar a qué puedo reaccionar y he visto muchos comentarios en uno de los videos anteriores que subí, se los voy a dejar por aquí arriba De el señor Luciano Pereira, un cantante impresionante, argentino, muy, muy bueno Algunos de ustedes me recomendaron algunas canciones y he decidido reaccionar a esta que me han nombrado mucho, Tu mano Aprovecho también para recordarles que por aquí abajo, en la cajita de descripción, tienes toda la información para tener clases particulares conmigo O para tener tu análisis vocal personalizado Y también quiero recordarles que, si te gustaría conocer un poquito más de mí y de lo que hago Me he creado otro canal de YouTube que te voy a dejar aquí abajo un comentario destacado con el link para que vayas y te suscribas Allí voy a empezar a subir videos como tipo vlogs, de mis viajes y también salidas y algunas cosas que hago por aquí en la ciudad Así que, si te interesa y me quieres conocer un poquito más, te espero por allá ¡Perfecto! Vamos a ver qué tiene Luciano para nosotros A un paso de caer y a punto de apagarse la luz de mi mirada Ok, comenzamos con que me encanta, bueno, voy a hablar un poquito de lo que es el escenario Me fascina que tiene atrás como otro él cantando, no sé si es el videoclip de la canción o qué será Pero me parece súper súper chévere eso allí Esta primera parte de la letra está intensa, déjame seguir escuchando la letra Sí, bueno, déjenme en los comentarios qué saben Pero tengo entendido que el tubo como vivió algunas situaciones un poco complicadas Y creo que esta canción va un poco por ese camino Déjenme aquí abajo en los comentarios qué saben al respecto Uff, ok amigos, tenían razón Y aquí estoy empezando a sentir mucho el sentimiento que expresa La verdad es que, wow, aquí se ve tan diferente a la canción Vuelve Que fue la que reaccioné hace unos cuantos videos Se los voy a dejar por aquí arriba Esta canción, bueno, la letra está bastante importante O sea, es bastante... Lo veo con bastante más sentimiento en esta Ok, lo voy a retroceder un poquito para ver otra vez esta entrada Pero bueno, por supuesto, a nivel vocal lo veo tan sereno, tan tranquilo Es genial lo que está haciendo con su voz Pero me transmite muchísimo sentimiento en esta interpretación Es muy diferente a la canción anterior que lo escuché De hecho, yo no lo había escuchado jamás Esa era la primera vez que lo escuchaba Entonces, claro, a nivel vocal podía admirar muchas cosas Pero aquí veo muchísimo más sentimiento Qué bella la letra de la canción Espectacular, me parece espectacular la letra Me parece que aquí sí está inyectando muchísimo sentimiento Me gusta mucho Guau, la letra es impresionante Lo que me transmite es increíble Bueno, no sé si se me nota Pero está muy sentimental Está muy bonito esto Y cómo la canta La energía que siento en él Es una cosa que te llega al alma Si te está gustando este contenido No puedes dejar de suscribirte aquí abajo En el botoncito rojo Si haces esto, me ayudarías muchísimo A seguir creciendo en esta plataforma Y a seguir haciendo estos videos que me encantan En medio del dolor De nada mejor es para ti Pidiendo a Dios Que terminara Aquella cruela canción Que tanto hizo llorar Y que el dolor Con fin bajará Guau O sea, siento que está relatando Una situación que vivió Que fue muy complicada Para él Y la siente Lo está expresando completamente Se siente en su voz Se siente y se ve En su escena Está impecable lo que estoy viendo Y cuando oscureció La fe se me escapó Y el corazón Me abandonaba Y me estaba Subiendo Y tomando Mi mano Guau Y se conmueve de una manera Oh my God Es que la letra Señores, la letra Es una cosa impresionante Se pone a llorar él aquí Y guau No me imagino Lo que tuvo que haber vivido Para estar así Para sentirse así Es que me llegó al alma Me llegó al alma Déjenme seguir viendo A ver si logro ver El video completo Porque está Increíble Aquí se le cortó la voz Impresionante No pudo seguir cantando Lo voy a retroceder un poquito Que hermosa esta canción Que bella la letra Y guau La energía que siento en él De haber pasado lo que pasó Y estar así Tan regio Y estar tan positivo Ante la vida Que ganas de vivir Y que Guau O sea, de verdad Que me ha dejado Sin palabras Y me llegó bastante Al alma La interpretación Espectacular 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 De verdad De verdad Que el contraste Con la canción Anterior No digo que no expresara nada En la canción anterior Pero aquí Es un sentimiento Increíble Es una energía La que está transmitiendo Al interpretar Que te deja sin palabras Que es otra cosa Estoy súper conmovida La verdad Que me pudo rescatar Para que vuelva a cantarle Que me pudo rescatar Que me pudo rescatar Que me pudo rescatar Me movió todo Por dentro Es hermoso Lo que acabo de ver Vocalmente increíble Guau Es un cantante Muy versátil Es un cantante Que bueno Las dos canciones Que he visto de él Las ha interpretado En vivo Pero es que No se ha equivocado En nada Es que es súper afinado Es guau Vocalmente tiene Lo que cualquier cantante Quiere tener No tengo nada Que decir Tiene un timbre Bueno Como lo dije En el video anterior Tiene un timbre Muy característico Canta Y sabes que es él Es bastante nasal Pero es su timbre Es su timbre natural Y está bien Es su manera de cantar Pero señores O sea El sentimiento Que desborda En esta presentación Es una cosa Impresionante Y la letra Bueno Yo me he contenido Bastante las ganas De llorar Es una canción Bastante motivadora Que te lleva Como a dar gracias Del hoy Y de De estar aquí De poder hacer Las cosas Que estás haciendo De A veces hay problemas O hay cosas Que son Mucho más pequeñas De las que los vemos Lo veo tan valiente Esa energía Que transmite Y un aura De tanta paz Y tanta tranquilidad Y imagino que Habrá vivido Un momento muy feo No sé realmente Lo que vivió Si alguno sabe Me lo puede dejar Aquí abajo En los comentarios Pero Lo que me transmitió Es increíble O sea Me hizo llorar Bueno Pues chicos Que más decirles Esto es un cantante Que gracias A los que me habían Dejado comentarios De que Por favor Reaccionara Al océano La verdad es que Haciendo este tipo De videos Y reacciones He conocido Cantantes Impresionantes He conocido Historias Increíbles Pues nada Chicos Déjenme aquí abajo En los comentarios Cualquier otra Sugerencia de video Que quieren que Haga para ustedes Y recuerdo también Que si quieres saber Un poquito más de mí Te puedes suscribir A mi nuevo canal De YouTube Te voy a dejar El nombre Y el link Por aquí abajo Para que me puedas Conocer un poquito Más de cerca Más de cerca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También me puedes seguir en todas mis redes sociales, te las dejo por aquí. Y bueno, yo desde aquí les voy a mandar un beso volado y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!